La realización de reformas en los vehículos está permitida por ley y es además una práctica muy habitual, especialmente en aquellos automóviles que desempeñan una función específica como son los camiones, vehículos industriales, furgones vivienda, todoterrenos o simplemente por motivos estéticos. En todos los casos se deben seguir unas pautas para ejecutarlas con seguridad y que sean legalizables en la ITV. A la hora de legalizar una reforma, lo más importante es asegurarse de que se haya realizado cumpliendo los estándares de seguridad técnicos que marca la normativa vigente. De no ser así, puede suponer un peligro para la integridad del conductor y de otros usuarios de la vía. La no legalización de las modificaciones realizadas trae aparejados múltiples riesgos. Por ejemplo, realizar anclajes sin garantías puede provocar que se suelten elementos durante la marcha o en el momento de un siniestro, multiplicando el daño causado. También se puede ver afectada la integridad estructural del vehículo si se han realizado soldaduras a la estructura. Reformas mal realizadas pueden provocar sobrecargas en los ejes por una mala distribución de los componentes instalados. Por todo esto, es necesario realizar la legalización de las reformas para poder superar la ITV. Si el centro detecta una reforma no anotada en la ficha técnica, la inspección resultará desfavorable y deberemos legalizar la reforma posteriormente para poder continuar circulando con nuestro vehículo. Circular con una reforma sin reflejar en ficha técnica puede conllevar una sanción grave, con multas que oscilan entre los 200 y los 1.500 euros y una posible inmovilización del vehículo. En caso de accidente, es muy probable, también, que el seguro no se haga cargo de los cargos y tengamos que afrontarlos personalmente. Ante cualquier duda sobre cualquier reforma, puedes ponerte en contacto con Inaga, ya que están especializados en todo tipo de reformas y homologaciones de piezas y vehículos. Para ello, puedes utilizar la web www.inaga.es o enviar un correo electrónico a inaga.inaga.es. ¡Gracias!